precisamente esto que comentas viene perfecto porque tú eras si no me equivoco has tenido una época de ser vegetariana o vegana no lo sé y después ha ido mutando digamos hasta ser un poco más flexible entonces quiero que nos cuentes un poco esa historia que te llevo a ser vegetariana y que te llevo después a este enfoque un poco más flexible bueno vegano nunca lo digo porque para mí aunque ya te digo que no me gusta ser puntillosa con las palabras pero bueno creo que la dieta es vegetariana porque el veganismo implica algo más de estilo de vida y yo sinceramente vídeos así de ética y de tal no he hecho nunca entonces más bien me refería al tema del vegetarianismo aunque ya sé que todo el mundo entiende que cuando no comes nada 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 de origen animal eres vegano pero claro si haces eso pero usas cremas que han experimentado con animales o llevas unos zapatos de cuero pues entonces vegano se supone que no eres no entonces bueno yo la verdad que siempre desde pequeña no o nunca me gustó comer carne o sea ver algo tan parecido a mí en el plato es como que lo comía porque siempre me lo ponían pero no es algo que nunca haya disfrutado realmente me daba como pues no sé como grima o como que no me sentía 100% a gusto y claro pasó muchos años hasta que empecé a descubrir pues a través de leer sobre nutrición que realmente se podía llevar una dieta saludable sin comer alimentos de origen animal o tantos alimentos de origen animal entonces tuve una época en la que dejé de comer carne pescado pero seguía comiendo huevos y lácteos no comía muchos pero vamos que los pocos que comía me los seguía dejando en la dieta y después claro te empiezan a hacer comentarios es que tú no te das cuenta pero es que si compras huevos también estás contribuyendo al maltrato animal porque si esos huevos que nacen son machos como no le sirven para nada los tiran a un cubo de basura o los trituran vivos no sé qué entonces claro yo empecé ya a hacerme mil preguntas y que me sigo haciendo en plan realmente pues estamos tratando animales que son otros seres vivos a nuestro antojo como si fuesen pues objetos o sea en cierto modo lo veo así es decir en la industria los animales son pues igual que hacer pues pantalones o lo que sea pues están haciendo salchichón pero es que para mí no es lo mismo porque esos animales no no sé si tienen exactamente las mismas emociones que una persona pero que sienten de alguna forma es verdad no hay mucha gente empieza aquí con las plantas también sienten o sea esos debates que me parecen estúpidos sea cualquier persona arrancaría una yerbita del campo y poca gente podría matar con sus manos a un animal a no ser a lo mejor que se estuviese muriendo de hambre pero de verdad no entonces yo sí que tengo dentro de mí el sentimiento de que los seres humanos abusamos mucho de los animales que los criamos de forma que están viviendo muy mal toda su vida y que se ha creado pues una relación muy artificial no no es por ejemplo como pues yo que sé yo que soy de galicia mucha gente en galicia en las aldeas sigue teniendo sus animales y los cuida y los mata y se los come entonces a mí hasta ese punto ese autoconsumo me parece una relación más honesta pero a nivel global lo que se hace me parece abusivo y ya que a mí no me supone ningún esfuerzo dejar de comer carne o pescado porque ya no disfrutaba mucho haciéndolo pues dije bueno pues por qué no entonces en ese momento fue cuando empecé a meterme más en tema dieta vegetariana después me fui saliendo pues sobre todo por temas sociales porque comer fuera vegetariano es casi imposible pues tendría que comer muchas veces un plato de arroz solo o solo pan o que me quiten lo animal del plato pero seguir comiendo lo mismo o yo que sé pues ir a casa de mi abuela y hacerle una que me haga una comida totalmente diferente cosas así eso no no soy tan activista como para eso no y también por el tema muchas veces nutricionalmente de que aunque no quiero lanzar el mensaje de que no se pueda llevar una dieta vegetariana bien hecha y disfrutar y todo eso puede acabar siendo un poco aburrido tomar todos los días legumbres tomar todos los días o tofu o tempeh si no te sienta bien el seitan que haces otros alimentos que hay más nuevos como el porno por ejemplo son súper caros entonces a nivel de dieta por el tipo de dieta que yo suelo hacer que son dietas con las proteínas más o menos altas pues para mí tener algún alimento de origen animal aunque fuese los lácteos y los huevos me beneficia entonces egoístamente a día de hoy sí que consumo huevos y lácteos aunque no todos los días pero si me vienen bien en la dieta o si esa semana pues no quiero tomar tofu pues por ejemplo el tofu y los huevos es algo que a nivel de macros es bastante parecido se puede ajustar bastante bien pues esos cambios sí que los hago y no me siento culpable pero tampoco es un tema que esté ahí pensando todo el tiempo es decir no lo tengo tan claro como alguna gente que veo que no es vegetariana nunca se lo ha planteado y que lo ve como tan natural estar eso tratando así a los animales a nivel global yo no no creo que sea eso algo con lo que yo me sienta muy a gusto participando en ese tipo de industria entonces lo que yo ahora en mi posición sería intentar reducir el consumo de alimentos de origen animal reducir pero no eliminar y luego después cada uno pues lo que puede hacer si a mí ya no me cuesta nada no comer carne porque aún encima cuanto menos la comes es como que más asco te va dando pues porque la voy a comer si creo que en todos los sentidos me hace sentir mejor no comerla que ahora si estoy en una comida familiar y lo único que hay es jamón serrano o a mí me apetece un día pues meterme la dieta pechuga de pavo de un porcentaje muy elevado pues lo voy a hacer pero no negando que yo creo que ahí hay una parte de sufrimiento en el sistema en el que vivimos hoy en día entonces yo he llegado a un punto en el que me siento a gusto con reducir bastante el consumo pero no me podría clasificar dentro de una dieta vegetariana ni flexitariana ni nada o sea simplemente intento comer pocos productos de origen animal pero no me rayo si no pudiera comprar mi yogur de soja y me tengo que comprar un yogur de leche de vaca pues ya está antes yo si tenía que irme hasta otra punta para comprar el tal yo iba a día de hoy no lo estoy haciendo pero la pregunta esta al final para mí se parece mucho a los cambios de hábitos cuando alguien graba un vídeo en youtube porque ya no soy vegetariana pues porque no te sale de los ovarios así de claro porque si quisiese ser vegetariana lo serías yo si quisiese ser vegetariana 100% podría serlo si no lo hago es porque no quiero por egoísmo porque me es más cómodo tomarme un queso fresco batido desnatado que un yogur de soja y echarle un poquito de proteína en polvo porque me aburro o pienso que tomar todos los días tofu temper puede ser un exceso de soja para mí que no soy un asiático y me conviene más pues variar un poco de alimentos o sea por egoísmo humano pero por egoísmo que luego también estaría que todos los animales matan otros animales soy consciente pero no igual que lo hacen los seres humanos con los animales o sea claro que en los animales salvajes se matan a unos a otros pero no en ese nivel de masacre que hacen la mayoría y hay mucha gente que nunca se ha planteado el sufrimiento que puede haber detrás de un vaso de leche que me parece perfecto pero a mí sí que me ha pasado que la gente como que te jude o como que te diga eso son locuras que una vaca sufre para dar leche pues no sé cualquier persona que haya tenido animales cerca cómo no va a sufrir un animal que se le está utilizando toda su vida dejándolo embarazada constantemente para quitarle a su cría y utilizar y quitarle la leche o sea es como si fuese un objeto y yo creo que eso representa un sufrimiento que por lo menos en ese sentido también debería de ser un poco como con lo de la comida real que fuésemos más conscientes de lo que hay detrás de lo que comemos porque un niño va al súper y sólo ve pechugas de pollo no se imagina que era un pollo vivo que alguien un día dijo pues hasta aquí has llegado adiós o peor para mí de los lácteos es peor por ejemplo en el sentido de decir te estoy utilizando hasta que ya no puedo más entonces es un tema complicado porque yo creo que si todo el mundo realmente redujese un poco su consumo no habría que ponerse tan radical pero es que el tema es que por consecuencia del sistema en el que vivimos ahora mismo pues la mayor parte es un abuso yo por ejemplo la proteína en polvo que compro es vegana pues porque me sienta bien y si me sienta bien porque voy a comprar whey protein si para mí me vale perfectamente la vegana y creo que no estoy contribuyendo a eso pues yo lo hago pero que me viene muy mal ir a comprar ese yogur de soja o que me raya comer todos los días tofu tempe tofu tempe y me apetece tomarme pues eso unos huevos pues me los tomo o sea que es un poco lo que yo vengo siempre diciendo que cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos y no sentirse culpable por decirlo o sea yo sé que hay dos sectores los que sean puros omnívoros que dirán esta tía está loca me importa un pito si la vaca sufre y habrá veganos que digan eres una asesina por comer huevos pero me da igual yo estoy aquí con esto me siento bien ahora mismo y es lo que hago y según me vaya apeteciendo es lo que voy a hacer pero bueno más o menos creo que te he contestado yo aquí veo que hay como un problema también por el tema de poner etiquetas de o eres vegano o vegetariano vegetariano o eres un nívoro y me parece que el enfoque que tú estás haciendo sería el que si se digamos globalizase un poco sería el que más aportaría porque si tú a la gente le dices o no comes nunca productos de origen animal o puedes comer todos los días la gente va a tirar mucho más por comer todos los días sin embargo si le dices mire vamos a reducir a la mitad el consumo de productos de origen animal y puedes tener esta opción esta y esta a lo mejor la mayoría de la gente o el 75 80% dice vale pues vamos a reducirlo porque al final va a tener beneficio y creo que el hecho de que el mensaje no sé si es el mensaje que se lanza o el mensaje que llega es de que o eres 100% vegetariano o no eres nada y esto hace que la gente se eche atrás yo muchas veces estaba cuando me identificaba a mí misma como vegetariana muchas veces decía es que yo tengo que dejar de ser vegetariana es como que no sé por qué en mi mente no había ese punto de puedes estar en un punto medio no tienes que volver al punto en el que estabas antes y de hecho naturalmente llegué a este punto medio entre comillas lo que pasa que claro yo he oído muchas veces decir que ser flexitariano es no ser nada y a mí eso me jode también porque pienso que a nivel de evidencia científica si se hacen estudios habría que definir bien qué es cada cosa por ejemplo pues bueno la suplementación con B12 o cosas así muchas veces es como que qué pasa cuando una persona come alimentos de origen animal pero pocos esa gente no se merece saber qué impacto tienen en su salud ese patrón de consumo solo puede ser omnívoro o vegetariano o vegano como lo quieran llamar no sé es que me parece que sí que habría que definir que hay muchas personas y que yo creo que se beneficiarían a muchos niveles o sea por ejemplo a nivel económico pues las legumbres es cierto que si no te sientan mal son baratas son súper nutritivas sacian muchísimo tienen bastantes opciones en la comida o sea en ese sentido yo creo que la gente se beneficiaría de comer más legumbres de lo que come la mayoría pues sí entonces y la gente no se suele resistir vamos yo los casos que he probado muchas veces si una persona se acostumbra a tener una de sus comidas al día pues por ejemplo la comida vegetariana aunque sea pues eso con un huevo legumbres y tal y la cena con carne o pescado le gusta se acostumbra a eso y dice pues sí e incluso en ese momento empiezan a hacer lo que los vegetarianos dicen la conexión y empieza a decir ahí se empieza a comer más la olla o sea muchas veces sin que tú lo pienses simplemente haciéndolo la gente es cuando empieza a pensar y decir jo va claro pero luego está lo de siempre que hasta que lo haces no sabes lo que es y cuando hasta que llevas cinco meses en que tu cena solo puedes comer o tofu o tempeh y estás hasta aquí pues a lo mejor dices pues me apetecería también de vez en cuando tomarme un huevo y no tener que tomarme esto todos los días entonces a veces las cosas hay que probarlas para saber exactamente que cómo te hacen sentir o qué es cómo iría mejor tu alimentación pero no sé el mensaje que se manda vamos por lo menos desde los sectores vegetarianos suele ser bastante radical a mí muchas veces me deja mensajes del tipo de eso claro es que te da igual porque el que sufre es un tercero no eres tú hablando por ejemplo de los huevos y cosas así no sé es un tema complejo y creo que el tema este de la ética del maltrato animal o del alimentarnos de animales que a lo mejor un filósofo o un especialista en biología ética o lo que sea que los hay muchos igual que pasa con el tema de la caza por ejemplo yo he visto a catedráticos de biología que consideran que la caza es algo positivo no es algo negativo por algunos aspectos yo no entiendo de ese tema pero me parece raro que haya una verdad absoluta y me parece raro que porque una persona sea perico de los palotes y vegetariano sea experto en clima en ética y en todos los pilares del conocimiento como si por ahora por no comer animales tú fueses el filósofo supremo que dictases la ética de la gente que además no entienden que la ética es algo que tiene que nacer de ti mismo si te la imponen ya no es tu ética le obligarías a la gente a no comer animales pero es que la ética es lo que tú consideras bueno o malo no es que haya una ley que te diga esto está prohibido por ley hacerlo entonces desde luego que con ese tipo de mensajes que danza la mayor parte de las veces no acierta también es cierto que cuando estás en una mesa que a mí me ha pasado unas navidades y no comes nada de origen animal y mucha gente ves que poco menos que se está riendo de ti también es normal que te pongas un poco a la defensiva o sea que yo entiendo las dos partes porque está porque estoy un poco en las dos partes no o sea porque veo los dos puntos de vista que no no suelo pensar en este tema no sea ahora porque me has preguntado no suelo pensar en ello pero sí que es algo que que veo que tiene luces y sombras pero que a nivel de nutrición una dieta 100% vegetariana creo que para mí por lo menos ahora mismo no es posible porque creo que lleva a tener una dieta muy dependiente a soja por mi forma de comer o sea si quieres comer más de un gramo de proteína por kilo de peso y no tienes un huevo de calorías en tu dieta o te pasas el día metiéndote cenas de 200 gramos de tempeh haciéndote dos o tres batidos al día como comiendo mogollón de legumbres o sea olvídate de que tus hidratos puedan venir de arroz o patata porque ya van a ir todos ahí por ejemplo para mis calorías no o sea que sí que tiene limitaciones a nivel nutricional hacer una dieta vegetariana el tempeh y el tofu es como salmón más o menos 10 gramos de grasa de cada 100 pues al final la gente hay mucha gente que quiere ser vegetariana en su cabeza y cuando se traduce ese alimentos ya no le gusta tanto porque dice tengo que tomar esto todos los días claro como en las redes sociales sólo ven hummus falafel y cosas así se piensan que una dieta adaptada a objetivos estéticos va a ser eso y no claro la dieta vegetariana puede ser rica la real food puede ser rica la dieta paleo puede ser rica todo eso es lo que te quieren vender para que tú hagas esa dieta pero después cuando la adaptas a tus objetivos y tienes que hacer ahí tu estrategia nutricional pues tienes lo que tienes y no es tan bonito como se ve en instagram estoy muy de acuerdo al final si sobre todo si tienes pocas calorías y aún así tienes que meter bastante proteína es bastante difícil y precisamente en relación con esto ya para pasar algo un poco más divulgativo como tú has sido vegetariana durante bastante tiempo a nivel práctico qué consejos le daría a una persona que quiere empezar o que ya vegetariana al yo claro dentro de lo que yo más me muevo que es en plan de pues gente que quiere mejorar un poco su composición corporal es decir pues perder un poco de grasa ganar un poco de masa muscular y tal primero que creo que no se da la importancia suficiente a las proteínas porque en las proteínas de origen vegetal aunque siempre ahora se dice es que también son completas claro sí pero su digestibilidad y otras cosas las hace en global un poco peores por decirlo de alguna manera para que todo el mundo lo entienda o sea por ejemplo el valor de los pdc as o lo que sea o sea quiero decir que en global o para conseguir la misma cantidad de leucina una persona al final si tú tienes entre 1,8 o 2 gramos de proteín por kilo de peso y eres vegetariano no tienes que coger 1,8 tienes que coger 2 y aún encima te va a costar más coger 2 porque hay pocos alimentos que te aporten proteína pura que yo sepa el batido de proteínas y el seitan que es una mierda de proteína a nivel biológico porque es puro gluten entonces tienes que buscar una estrategia en la que a ti te sea fácil consumir esa cantidad de proteína pues asumir que vas a tomar batidos y que a lo mejor no saben tan bien como tú piensas que van a saber aunque pongan por fuera una foto de un muffin o lo que sea después que vas a tener que comer todos los días soja o sea o soja texturizada o tempeh o tofu pero la soja va a estar en tu día todos los días que vas a tener que comer legumbres todos los días o sea principalmente yo pondría el pilar de la proteína ahí en el medio porque creo que eso también acaba afectando a otras cosas que siempre se han dicho de los vegetarianos como que si el calcio que si el zinc que si no sé qué es que si no toma proteína suficiente esa persona ya le van a tener muchos problemas derivados de eso entonces primero que tengan sus macros bien y ya dentro de sus macros pues vendrán todos esos micronutrientes como en todas las dietas porque está claro que verduras y hortalizas frutas y frutos secos va a comer igual un vegetariano que un omnívoro en eso no hay ninguna diferencia entonces yo más que nada pues le diría eso por supuestísimo que se suplemente con la b12 desde el primer momento y después por ejemplo con el tema de omega 3 pues eso tomar semillas de lino molido o semillas de chía tomar nueces otros temas que hay como por ejemplo el tema de la anemia pues a nivel epidemiológico parece que hay la misma prevalencia de anemia en omnívoros que en vegetarianos entonces al final parece que no afecta pero aún así que quieres hilar fino o que eres una mujer con reglas abundantes y tendencia anemia pues que sepas que la vitamina c te ayuda a absorber el hierro no hemos por ejemplo pues echar un poco de limón o de lima a una ensalada o tomar un poco de perejil en esa ensalada de legumbres o lo que sea no sé que al final no me parece tan difícil pero lo que yo detecto que la mayor parte de la gente hace mal es que su consumo de proteína es una basura o sea que la mayor parte de la gente dice quito el filete de pollo y me tomo pasta o arroz y ya está eso es lo que hace mucha gente el tofu no me gusta el tempeh no me gusta el seitan no me sienta bien los batidos de proteína me dan asco pues al final qué proteína va a consumir esa persona si no toma ningún alimento que le aporte proteína y una persona sedentaria de las legumbres seamos francos dicen es una muy buena fuente de proteína o sea tú te miras una etiqueta a un bote de garbanzos y tiene el doble de hidratos que de proteína o sea sea una fuente de proteína pero el doble de fuente de hidratos y esa persona después querrá cocinar también con aceite entonces cómo haces una comida por ejemplo que te aporte 30 gramos de proteína y no sea rica en hidratos en un vegetariano si sea quieres hacer con legumbres o sea porque a veces como te dicen ahí es que no rompéis la cabeza a los dietistas perdona pero no es verdad es que por mucho que te rompas la cabeza tiene las limitaciones que tienes y muchos de esos alimentos a mucha gente no le gustan y después decir pues acostúmbrate a cocinarlos o aprende a cocinarlos de diferente forma claro y le gustan los garbanzos como a todo el mundo en hummus con una cucharada de aceite dos cucharas de taín o sea que va a tener un volumen ahí de hidratos y de grasa que flipas y seguimos teniendo el mismo problema de siempre proteína cero o muy poca a poseecha de proteína en polvo la proteína en polvo sin sabor es asquerosa la vegetariana o sea casi nadie la podría tomar y que me estás diciendo que le estás aconsejando por salud a una persona que su ingesta proteica venga de batidos como si fuese un bebé o sea que su aparato digestivo no trabaje que la digestión es una buena fuente de quemar calorías sin hacer nada o sea no me parece fisiológico que una persona se alimente de batidos tiene que digerir cosas no entonces para mí el tema de la proteína es importante lo que pasa que yo ya lo digo que estás hablando con una persona que considera que mínimo 1,5 gramos de proteína por kilo de peso debería consumir todo el mundo y consejos para sedentarios no hay porque es que la gente no debería de ser sedentaria hay consejos para gente que quiere cuidar su salud y su salud pasa también por tener fuerza y tener masa muscular entonces lo de 1 o 1,1 a mí eso me parece absurdo o sea con eso directamente cuando veo esos vídeos de youtube de 1,1 y tal yo digo bueno y de nutricionistas yo es que no estoy de acuerdo con eso yo estoy muy estoy muy de acuerdo contigo en que la cantidad de proteína que hay que bueno en primer lugar estoy muy de acuerdo en que el ejercicio debería ser algo obligatorio para todos que están mucho antes que comer bien al final y después en el tema de la cantidad de proteína entonces resumiendo mucho los principales consejos que hasta o vitamina b12 obligatoria y que vas a tener sí o sí que metes soja ya sea en forma de tofu tempeh soja texturizada o lo que sea porque si no va a ser imposible llegar a las proteínas y aún así te va a costar hacer una dieta hipocalórica si quieres llegar a las a las proteínas porque van a ir acompañadas de bastante hidrato bastante grasa en general de hecho el otro día me preguntaba en el instagram si una persona vegetariana podía hacer una dieta psmf que al final es una dieta que sólo tiene proteína y es que en realidad no porque decía vegetariano es que sólo tiene opciones de tomar batido y se toma batido y claras de huevo o seitan lo que pasa que claro que el problema de seitan es eso que es puro gluten y sería tomar proteína en cantidad pero no es mucha calidad o sea que ya te tienes que plantear que bueno el psmf como dura poco pues igual lo puede hacer sabes pero una persona por ejemplo que tenga que perder muchos kilos y que tenga que estar mucho tiempo sin comer mucho hidrato por ejemplo y ya digo mucho hidrato y mucha grasa porque el tofu y el tempeh tienen grasa igual que tiene cualquier pescado azul pues al final la sensación que la persona es que puede comer muy poquitas cosas porque no le queda espacio en su plato para poner su patata su arroz o le tienes que decir pues vale cocina como aceite pero sólo con cinco gramos de aceite que es poco para cocinar eso no entonces lo de la proteína sí que lo veo complicado y no estamos hablando por ejemplo que yo por lo menos casi siempre saco la proteína también de que la persona si bebe bebidas vegetales sea de soja y si puede que compre yogures de soja porque ahora es bebida de arroz o que bien hay yogures de coco y que o sea quien necesita una fuente de grasa en su dieta tómate un aguacate o una aceituna o aceite de oliva ese no es tu problema el día que traigan otros alimentos por ejemplo eso que te decía del cuoron que no lo he probado pero que parece ser que es una proteína de mucha calidad lo que pasa que a lo mejor te cuestan 200 gramos 5 euros ¿quién se puede comprar eso? y digo el cuoron porque las otras imitaciones que hay de pollo y tal también vienen de la soja entonces yo creo que bueno no tengo miedo a la soja pero por deducción lógica no creo que para un español comer soja todo el día sea lo mejor que le puede pasar ¿sabes? o sea no voy a decir por mucho que me den pena los animales que me parece mejor tomar todos los días tofu que tomar un día tofu un día una sardina ¿sabes? o sea ir variando dentro de tus fuentes de alimentos entonces en ese sentido pues que creo que eso que hay que plantearse las cosas y con la mente abierta probar y sin miedo y que a lo mejor esa gente que se lanza a probar el vegetarianismo pues al poco tiempo dice pues esto no es para mí o quiero abrir más mi dieta o lo que sea y no pasa nada que tú puedes seguir igualmente colaborando, contribuyendo a no consumir tantos alimentos de origen animal pero que sí que se tendrían que informar que es fácil y que hay fuentes de información pero que después cuando te pones sobre todo si cuentas macros y tal pues que requiere un poquito de de asumir por lo menos lo que te va a tocar muy de acuerdo y es simple ya te digo una cosa muchas veces veo gente que se ve que no es vegetariana y da consejos del tofu que creo que esto lo hice en un vídeo dicen ración de tofu bueno que ya lo de la ración no lo entiendo porque es una ración depende de lo que coma esta persona y de lo que haya comido durante todo el día pues más o menos así como un móvil pero vamos a ver o sea si de un tofu a otro la composición nutricional es totalmente diferente o sea hay tofu que te pueden aportar yo que sé menos de 10 gramos de prote de cada 100 y otros que te aportan casi 20 o sea la gente no tiene en cuenta nada ese tipo de cosas que está diciendo por ejemplo respecto al tofu ni siquiera enseñarle a la persona imagínate el tiempo que tienes que perder para decirle pues mira el tofu que venden en tal supermercado tiene este coagulante que te ayuda a absorber calcio te viene bien este tiene más proteínas tal o sea es que esas cosas a mí también me parecen importantes y también habría que tener en cuenta además que si estábamos hablando del 1,6 y 1,8 vamos a poner mínimo de proteínas por kilo de peso pero puede que en una persona vegetariana o vegana sea incluso más porque la absorción de proteínas vegetales parece que es menor que en el caso de la proteína animal así que esto dificultaría un poquillo más incluso todo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no